¡Apá, apá! ¡Apá, apá, apá, romero! ¡Y que te quedes con un buen guanchero! ¡No sé lo que te da! ¡No sé lo que te da! ¡Y siéntete reivindad! ¡Tú vas a disfrutar de Guaguacón! ¡Apá, apá, apá, romero! ¡Y que te quedes con un buen guanchero! ¡Apá, apá, 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 apá Si tú pasas con mi canción y si le das a mi tele Tú le dices que hoy no me dores que me toca la bala Me voy a dejar de decir Tú le dices que hoy no me dores que me toca la bala Me voy a dejar de decir Tú le decías que ya la bolsa mía Tú le dices que ya la bolsa mía Ya la bolsa ya llegó Último detalle y viste un ritmo sin igual Ya la bolsa ya se va Ya la bolsa ya se fue Ya la bolsa ya se fue Ya la bolsa ya llegó Ya la bolsa ya se fue Yo quiero un palo bonito, un palo bonito, un palo bonito Yo quiero un palo bonito, un palo bonito, un palo bonito Yo quiero un palo bonito, 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 un ¡Agua! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Me tengo que marchar! ¡Con que ahora volveré a la araña! ¡Abaja, este maricón! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Me tengo que marchar! ¡Con que ahora volveré a la araña a la araña! ¡Ola, ola, 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 ola. ¡Abaja, este maricón! ¡Abaja, este maricón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!